Un pequeño homenaje a los átiles de Chicago, de Río Blanco y de Cananea, y a la vez levantar también la voz ante el gobierno y decidir que pare las agresiones hacia la clase trabajadora en el sentido que pretenden seguir violentando nuestros derechos laborales. Es increíble que después de 130 años se empezaron los movimientos obreros en América, todavía sigamos teniendo represiones para la clase trabajadora. En días pasados logramos detener con manifestaciones y con apoyo de organizaciones internacionales la reforma que pretendía el Senado llevar a cabo, logramos detener esa iniciativa, pero ahí está latente, en cualquier momento la pueden echar a cabo. Bueno y decirle a la clase trabajadora, a los trabajadores que están adheridos a sindicatos que son de protección patronal, que levanten su voz, que no se dejen que les pisoteen sus derechos laborales. Nosotros como organización ahora mismo estamos atravesando un conflicto con el gobierno por la división que le estén implementando al IFETEL, por medio de Telmes y por las luchas y por la capacidad de organización que tenemos como sindicato, logramos ya sacar un acuerdo con la empresa Teléfonos de México que independientemente de cómo se dé a cabo esta división, si se llega a implementar como lo está diciendo el gobierno, que sean respetados todos nuestros derechos colectivos e individuales como trabajadores. Ya se acaba de pactar ante la Secretaría de Trabajo un documento donde queda establecido que Teléfonos de México será el único responsable de respetar nuestros derechos y nuestras garantías que todos los trabajadores que pertenecemos a la empresa Teléfonos de México quedaríamos como Teléfonos de México con el mismo contrato y todo. Eso es lo que acabamos de lograr ahora en días pasados. Nuestra revisión contractual vencía el día 25 de abril, se prorrogó para el día 27, el día 27 ya se firmó, se firmó nuestro contrato colectivo y se logró incluir esa cláusula de nuestro contrato donde vamos a prevalecer como trabajadores de teléfonos de México. Entonces así como nosotros tenemos la capacidad de organización, digo, somos 60.000 trabajadores telefonistas, hay organizaciones que tienen más de un millón de gente, son más de un millón de gente, entonces, digo, la fuerza son los trabajadores y ellos les exigen a sus líderes, ellos van a tener que exigir más adelante, ¿verdad? Con esto nos queda claro que ya no va a haber huelga. Pudiera, tenemos emplazamientos, el emplazamiento por lo de la división de la empresa lo tenemos contemplada para el 13 de junio, la pospusimos para el 13 de junio, esto con la finalidad de presionar también al gobierno y tratar de llegar a algún acercamiento con los diferentes candidatos que aspiran a llegar al gobierno federal.